¡Suscríbete al canal! Y la administración departamental hizo el lanzamiento de la semana por la paz en el departamento de Arauca. A partir del 7 de septiembre se dará inicio con diferentes actividades en los siete municipios de esta región del país. La administración departamental hizo el lanzamiento de la semana por la paz. Allí participaron todas las organizaciones que tienen que ver con la paz de esta región del país. Es un ejercicio que ha venido trabajando el gobierno departamental de la mano del Consejo Departamental de Paz con el fin de hacer visible todos los esfuerzos de las instituciones, de las entidades, de las personas que han venido trabajando por la paz de manera incansable. Y pues obviamente no está de más reconocer el liderazgo que ha tenido el gobernador del departamento de Arauca frente a este propósito. Ha sido un gobernador que le ha puesto todo el entusiasmo, todo el interés y ha venido direccionando a través del presupuesto y del plan de desarrollo de acciones para fortalecimiento de la paz. Así las cosas, esta semana a partir del 7 de septiembre y hasta el 15 de septiembre se van a estar llevando a cabo diferentes actividades por el fin de reafirmar y de permitir a través de la motivación que se va a hacer que se vayan sumando más actores entre personas, gremios e instituciones a este propósito importante, este propósito y este sueño que hemos tenido todos los araucanos de lograr consolidar en nuestro territorio finalmente la paz. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Carlos Eduardo Pinilla dijo que la Semana por la Paz será fundamental para vincular más personas a este proceso. Sí, ya lo manifestaba, la intención es motivar, motivar y sumar. La idea es que no nos quedemos en las organizaciones que han venido trabajando permanentemente por este propósito sino que se haga masiva la participación a nivel del departamento. Que entendamos que estos momentos de paz que ha tenido el departamento han facilitado y han permitido avanzar en el tema del desarrollo pero que frente a lo que se está viviendo en este momento donde esos avances que hemos logrado se han venido nublando frente a las acciones y a las situaciones que se han presentado con el tema de la ruptura de diálogos con el ELN, con el tema del rearme de algunos miembros de las FARC, de las disidencias de las FARC y esas declaraciones que han hecho a nivel nacional e internacional en el sentido de volver nuevamente a retomar las armas para generar situaciones que obviamente van a llevar nuevamente al conflicto a nuestro territorio colombiano y en el departamento de Arauca pues hemos sufrido de manera directa todos los embates de la guerra y eso es lo que realmente en este momento no queremos. Entonces, que las personas se motiven, que no bajemos la guardia, que entendamos que si todos nos consolidamos en un solo propósito vamos a lograr finalmente que ese anhelo de todos los araucanos se consolide. El funcionario manifestó que el Consejo Departamental de Paz se apersonalizó de la zona en Filipina para que se mantenga con los excombatientes. El Consejo Departamental de Paz prácticamente se ha personado de ese propósito de que el ETSR, Espacio Territorial de Educación en el departamento de Arauca ubicado en Filipinas, municipio de Arauquita, se mantenga. Y cuando hablo del Consejo Departamental de Paz estamos involucrando a todos los estamentos que hacen parte de este consejo, no solamente a la Iglesia Católica sino también a todas las otras iglesias que tienen asiento en el departamento de Arauca. Ha sido fundamental la participación de la Iglesia Católica, ha sido fundamental la participación del gobierno departamental en esta decisión porque todos conocemos que ya prácticamente desde el gobierno nacional se había tomado la decisión de que los ETSR desaparecieran. Jurídicamente se está buscando por parte del gobierno nacional la forma de mantenerlos porque el de Filipinas, de acuerdo a las solicitudes de parte del gobierno departamental de la misma sociedad y la Iglesia, pues se va a mantener. Durante una semana se realizarán actividades en todos los municipios del departamento de Arauca en conmemoración de la Semana por la Paz.